¿Cuál es su nombre, dama? Pleno. Pleno. ¿En qué barrio vive tú? En el barrio Locayuco. ¿Qué pasó allí en el barrio Locayuco? En el barrio Locayuco sucede que hay una mujer que es la machismosa del barrio. Le llaman Mari la Bruja. Y ella cogió y cayó una penca de coco del lado de ella. Y cogió atento a ella y me la tiró para el lado mío. Pues yo cogí y la tiré para la calle y me la lanzó para allá. Entonces ahí cuando yo cogí y se la lancé, vinieron entre ella el tío y la mamá. Y nos cayeron a nosotras con colines, palas y palas. ¿Cómo se llama el tío de ella? No, yo el nombre no lo sé porque es la primera vez que le veo la cara. Porque ellos estaban en un conú que ella tiene en el otro lado. ¿Este idiota? Claro. ¿El tío? Sí. ¿Y a la joven? Sí, a la otra hija mía también. ¿Son tres heridas? Sí, tres heridas. ¿Y ustedes? Sí. ¿Y dónde está la otra joven? Está de que en el cual esté. ¿Heridas también? Sí. Porque él le pago a machetazo, la tiró al suelo. ¿A machetazo? Claro. Y ahí sí en el suelo con el colín era que él le daba a veces cobarde. ¿El tío de Mari y la bruja? Sí. Y después venía la mamá también y él dándole y la mamá también, la mamá de ella. Entonces yo le hice frente a ella, la bruja. Yo pude hacerle frente a ella, pero entonces ahí caerle a ella, ahí siendo un hombre. Abusando, la tiraba al suelo, dándole planazos. ¿Sabe que son mujeres? No va a contestar pues, ojalá ella... ¿Planazos o machetazos? Y machetazos, porque eso que ella tiene en la frente es un machetazo. ¿Cómo es nombre de la joven? Guadalén. ¿Ustedes viven... ¿Y el esposo tú? No, yo no tengo. Nosotras vivimos solas las tres. ¿Tres mujeres solas? Claro, y por eso es que ellos siempre viven abusando de nosotras, porque vivimos solas. ¿Y qué es lo que ellos pretenden? ¿Que usted dejemos su tierra? Que ellos, que dejemos la casa, hacernos ir de ahí, de nuestras propiedades. Porque ella cada vez que... Y nada más no es conmigo sola, es con todos los vecinos. Y ella lo que quiere es... Yo quisiera que usted vaya y le tire un closo como la tiene el vecino del lado también. El vecino del lado la tiene cerrada con zinc y yo también. Y aún así yo no descanso con ella. Porque cuando ella quiere chismear y hasta cualquier cosa que se vaya de aquel lado, vuelve y la devuelve para el otro lado también. Me dicen que Maris está pegada en el gobierno. ¿Por eso será que ella hace todo lo que hace? Ah, entonces ella está aprovechando su aventura política. Claro, claro. ¿Es una leona? Sí, en el barrio sí, porque en el barrio todo el mundo le tiene miedo a ella, porque ella con todos los vecinos, usted lo ve que ningún vecino puede hablar, porque todos los vecinos, ella lo tiene todo en una a su sobra. Es que ella no quiere ir a ver ahí, ella lo que quiere es que se vaya. Ese es, Maris la manda más. Así es que ella quiere que le digan, pero lamentablemente ella manda en su casa, y que cada quien mande en la suya. ¿Para la gente ella? Entonces el tío de Maris hirió a tres y... A nosotras a tres. A machetazos. A ella yo le hice frente. A Maris. Sí. Y después vino él y me cayó también a mí. El problema es, ¿será que ella desea...? Ella desea ese solar, ella desea eso ahí. Y lo que quiere es que yo como que me vaya de ahí, pero lamentablemente sea mi casa. Pero ella previo en bruja, ¿y por qué entonces a través de brujería no le va a seguir a usted de ahí? Ah, porque no sabe nada, es bruja de los boicillos. Esa es una chantajista, entonces. Ok. No sabe nada de brujería y... Y con su chisme. Y entonces ahora que dice que tiene un león. Que el esposo de ella dice que es un león, que todo el mundo lo quiere tener ahí con su boca, presionado. ¿A ese día? Claro. Ah, él también previo en león. Claro. No, que ella dice que por eso se lo buscó guapo, para que a ella todo el mundo ahí la respete. Oh, es que ella vive del pleito. Claro. Es que ella vive de los chismes. No, 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 no. No, 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 no. Lo creyé hasta rato. Vale. Me cayó del lado de ella. Gracias.